Aquí estoy de nuevo Todo el mundo grita Se nota mucha alegría Y toda esa maravilla Se nota mucha alegría Y toda esa maravilla Gente que viene y se va Con mucha felicidad Gente que viene y se va Con mucha felicidad Ay dame esa botella Que me siento chévere Que quiero beber Ay dame esa botella Que me siento chévere Que quiero beber Hasta la valencia O caeme atrás pa' que goce En la parra andancio y un tambor Todo el mundo grita Se nota mucha alegría Y toda esa maravilla Se nota mucha alegría Y toda esa maravilla Gente que viene y se va Lleno de felicidad Gente que viene y se va Lleno de felicidad Ay dame esa botella Que me siento chévere Que quiero beber Pa' que sigues el rumbo Dame esa botella Que me siento chévere Que quiero beber Pa' que sigues el rumbo Esto es hasta la valencia Pa' que sigues el rumbo Y te dije que volvías Bomba Bomba A ti te rinde mi hermano Música Decía yo en la parra Echenme cena Echenme cena Echenme cena Que me pasen la botella Porque la bomba Se ha puesto Bomba Y los rosarios siguen Andro Oh Avaluete Música Decía yo en la parra Echenme cena Echenme cena Que me pasen la botella Porque la bomba Se ha puesto buena Decía yo en la parra Echenme cena Echenme cena Que me pasen la botella Porque la bomba Se ha puesto buena Pero Que buena eh Jaja Esto es Hasta la valencia Cuidado quien se duerme eh Bomba Bomba Música Decía yo en la parra Echenme cena Echenme cena Que me pasen la botella Porque la bomba Se ha puesto buena Decía yo en la parra Decía yo en la parra Echenme cena Echenme cena Que me pasen la botella Porque la bomba Se ha puesto buena Pero Que buena eh Jaja Música 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 Música